para hacer una cura. Fuimos el principio y nos convertimos en el final. Yo fui el que te enseñé a hacer esta pendeja, ¿te acuerdas? Pasión por hacer radio. El Mañanero. Estamos de regreso en El Mañanero y vamos a recibir a nuestra amiga Prida Suero, que está con nosotros. Prida Suero. Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bien. Prida, yo sé que tenemos un tema que tú nos vas a decir ahora en breve. Sin embargo, tengo que hacerte una pregunta. ¿Cómo manejamos en nuestros hijos, nuestros hijos y nuestros niños, nuestros adolescentes que deben aprender a perder? Así es. Mira, el perder es una condición que siempre se va a presentar en la vida. Es como tú manejes la pérdida, como tú manejes esa supuesta derrota, transformarla en aprendizaje. Cada vez que yo veo un niño llorando por una pérdida, yo le digo, vamos a ver, papi, vamos a ver, mami, ¿qué aprendiste? ¿Qué puedes hacer mejor? El tema es que los padres se enfocan en los niños, tanto en ganar, en ganar, en ganar, que no lo preparan para la vida. Porque en la vida, indefectiblemente, vamos a perder. Se va a perder. Es la mirada tuya frente a esa pérdida lo que te va a transformar en un aprendizaje. Entonces, ahora se están preparando mucho los niños, nada más para el éxito, para que seas productivo, para que te amen, para que tengas dinero, para que seas bello. Ajá. ¿Y cuándo te divorcies? ¿Y cuándo pierdas a un padre? ¿Y cuándo te desahucien de un trabajo? ¿Y cuándo quiebras tu primera empresa? El niño está preparado para eso. Entonces, esa mirada de aprendizaje con el niño, esa mirada de que puedes hacerlo mejor, esa mirada de que la vida te va a dar una segunda oportunidad, aprovechala, es importante sembrársela desde pequeños. Yo no estoy de acuerdo con estos padres que solamente están aplaudiéndole a los niños cuando suben una tarima. El podio, el podio, el niño te está preparado entonces, para que cuando vengan esos fracasos, tú enseñarle a verlo como un aprendizaje. Y el miedo, Prida, porque el miedo se presenta hasta en circunstancias de éxito. Buenísimo. A mí me ocurrió con mi sobrinito que participó de una competencia y en la primera ronda resultó ganador. Y me dijo, no quiero volver a la próxima, no quiero. Y yo, no, tranquilo, tienes que hacerlo. ¿Pero qué te pasa si ganaste? Y me dijo, tengo miedo. Tú sabes que el miedo, la gente suele aniquilarlo. Yo digo, es bueno que tengas miedo. Es más, practica todos los días algo que te dé miedo. Por ponerte un ejemplo. Yo dejo el celular sin clave delante de Alessandra. Es un deporte extremo. Espérate, no es que te treme. Dejar el celular abierto, por ejemplo. Sigan a correr allá en los miedos. Algo que se lleva al próximo nivel es practicar todos los días algo que te dé miedo. Y vamos a hablar del miedo más común de los adultos, que es el miedo escénico. Es el más común. Yo tengo si tú superas. Yo sí. Lo disimulo mucho. Tú lo sabes. Lo disimula muy bien. No, no, pero para stand-up comedy. Yo no puedo hacer. Tú lo sabes. Sí, él lo dice, sí. Yo puedo hablar bien en Radio Feliz, pero si hay gente, si hay público. Te tiemblan las piernas. Así mismo. Yo tengo miedo escénico también, pero cuando estoy frente a legal de algún préstamo, ahí me aprieto. A mí me cuesta relacionarme con otras personas que no conozco. Imagínate que estás enamorando a alguien, Correa. Imagínate que estás enamorando a una dama, una güero. Inmediatamente el miedo se te va a disminuir. Lo vas a convertir en algo a tu favor. Tú pararte frente a un escenario, Boli. Imagínate que tú estás en una campaña. Con gente. Con gente. Haciendo lo que te gusta. Me muero. Visualizar el escenario como algo que te gusta. Por ejemplo, si hablar en público te da miedo. Frente a 500 personas estás parado. Imagínate que tú estás realizando una actividad que se te hace fácil. Correr. Hacer ejercicio. Mira, todo eso que están ahí son gym partners. Déjame hacer ejercicio aquí con Enrique. Que bueno, me imagino que Enrique está haciendo ejercicio conmigo. Ya no tengo miedo al lado de él. No, para nada. No, te siento como un compañero. Nosotras sí. Te siento como un compañero de gimnasio. Normal, tranquilo. Ajá. Bien. Míralo, míralo, míralo. Yo me imagino que estoy en mi hija contigo haciendo sentadillas. No te fíes, no te fíes. No, no confíes, no confíes. No te la pongas. ¿De qué tú vienes a hablar hoy? Que me interesa mucho tu tema. Vamos a hablar del tacto social. El tacto social es una habilidad escasa. ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo por dos cosas. Por su importancia y por su escasez. Es importante porque el tacto social es una habilidad que te va a catapultar a otro nivel. Y cada vez me escasa. La gente se enfoca mucho en lo académico. La gente se enfoca en la belleza. Y la gente se le olvida que lo que te va a hacer verdaderamente una persona atractiva, en todo el sentido de la palabra, es tu habilidad social del tacto. Y es precisamente no ser imprudente. No ser imprudente. Estamos en una sociedad donde la gente cada vez es más imprudente. Es raro, es incaso. Es un hobby. Pero ¿tú sabes por qué? Porque el celular ese, la pantalla esa que todos estamos 24-7 en la pantalla, no te enseña a manejar socialmente el público. No te enseña. La pantalla es dura. La gente ya no sabe abrazar, no sabe reír, no sabe qué pregunta hacer. La gente no sabe ni enamorar. Los hombres están enamorando con una videollamada. Ay, Dios mío. Ya, yo no lo grabo. Ya alguno lo graba, Prita. No, y te graba. Señores, hace más de 20 años que un hombre no te dice, mira, vamos a bailar un merenguito. O no solo eso. Vamos a una discoteca. Y no saben bailar. Mira, por teléfono. No hay tiempo. Dios mío. Pero cuando llega el momento de la cena y tú te sientas a hablar con esa persona, quedas... ¿Y quién sale a hablar? Es que no saben. 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 Es que no saben hacer preguntas tácticas. No saben olfatear a una dama. No saben olfatear. ¿Cuáles son las preguntas tácticas que debe hacer un hombre para olfatear? Tú debes. Cuéntame de tu familia. Ay. Háblame de tus padres. Ay, mamá, mi diabetes, mi riesgo, el tenso. Pero no, de una vez se van. De una vez se van. ¿Qué tú haces los viernes a las 9 de la noche? Oye. ¿Qué tú tienes puerto? ¿Qué tú tienes puerto? ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vuelves? ¿Cómo tú vuelves? ¿Qué hace una mujer como tú? Prita, Prita. Lo viernes a las 8 de cartado. Tú pagas renta, eres propietaria, tienes préstamo. Exacto. Yo sí. Exacto. Prita, yo siempre he escuchado. Correcto. Prita, yo siempre he escuchado. Prita, yo siempre he escuchado por estar preguntando eso. Que es bueno escuchar. El hombre debe saber escuchar a la dama. Claro, escuchar. Porque el lenguaje no es ocioso ni ocasional. Las cosas se van revelando. Entonces, por ejemplo, es poco apropiado. Es poco apropiado hacer preguntas imprudentes. Como, por ejemplo, dime a ver, tu novio es celoso, pero manito, tú no sabes nada para la mujer. Mira, si hay una... Y ese pelo es tuyo, mi amor. No, no me dejas tan linda y sola. La personificación de la falta de tacto la tienes a tu lado. Es verdad. Él es el mejor. Él es tu tema. Él es el mejor. ¿En qué te vas a trabajar? En todo lo que tú haces aquí. No, no vamos a trabajar eso. Mira, Prita, tú sabes que también aplica no solamente entre hombres y mujeres. El otro día yo estaba comprando algo y la persona que me estaba haciendo el crédito delante de mí recibe una llamada. ¡Ting! La llaman. Y de repente parece que le dicen, murió fulana de tal. Esa mujer enfrente de mí se desplomó. Sí. O sea, lo lógico es, ¿dónde estás? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Sí, claro. O sea, la gente no se mide, ni siquiera hace un preámbulo antes de dar una noticia de ese tipo. Sí, faltó deficiencia emocional. ¿Cómo se desarrolla el tacto? Mira, el tacto es exponerte. Me gustó la pregunta de Isaura. Hay cosas que me dan miedo. Precisamente, manéjate y practica lo que te da miedo. Cuando tú no tienes tacto, practica situaciones verdaderamente difíciles para que tú practiques tacto. Te voy a poner un ejemplo. Me invitas a comer a un restaurante. ¿Tú crees que el táctico es que yo vaya a elegir el corte de carne más caro? No. Tú eres una mujer imprudente. Oíste. No te voy a invitar más. Oíste. Ya te compré. Sobre todo, si usted no anda con qué pagar esa carne, usted no se la ha comido antes, mucho menos. No, en tu vida, en tu vida te ha comido tú un tibón. No tienes tacto. Y tú llegas y mira, dame un tibón medio término. Y tú sabes lo que es medio término, pa' tú estás pidiendo eso. O un tibón. Tú no eres tacto. Mira la barriada aquí como le di un déjà vu. A la barriada nuestra le di un déjà vu. Te voy a poner otro, te voy a poner otro para que te identifique. Te voy a poner otro para que te identifique. Porque nueve de la noche, sábado, domingo, y tú coges y llamas a una persona por videollamada. Pero qué imprudencia. Ay, Dios mío. Ay, yo pregunto. Eso de gente, lo correcto es tú escribir. Yo pregunto. Y decir, fulano. O tú llegas a la casa del nagüero y tú te metes para la habitación. Nagüero, me encanta esta decoración. Exacto. ¿Y quién fue que decoró? Tú no te invito más. Deja de estar abriendo nevera en casa ajena. Tú te das cuenta si pediste muy alto y está del cuadrado el pana. Cuando tú pides el tibón y él dice, a mí me trae una pechuga a la plancha. Sí. Con vegetales. Algo más. No, nada más eso. Algo más de la casa. O da para los dos. ¿Qué porción es? Da para los dos. ¿Qué pasa también o algo que es mucho más simple, pero la gente no se da cuenta? Por ejemplo, nosotros que trabajamos en medio, que podemos estar trabajando, ocupado en lo que sea, en una actividad. Y hay gente que se quiere comunicar contigo y tú le escribes. Ellos te dan un buen día y tú le escribes. Y tú le dices, estoy en una actividad, cuéntame. Ellos te llaman. Te llaman. O estoy al aire. Pero si yo te estoy escribiendo. O peor aún. No me llames. O peor aún, nagüero. Te dicen, ven acá. Y pagan bien ahí. Ajá. Sí. Esa mala costumbre. ¿Cómo vas a entender que es poco táctico e imprudente hablar de dinero? En cualquier escenario es imprudente hablar de dinero. Señores, entre familia incluso. Hay un protocolo. Atención en mi casa. En mi casa yo le he explicado eso. No entiendo. A tu esposo. Yo sé de ver algo. No, espote, tranquila. Mira una cosa, Prida. ¿Qué tiempo es el prudente para preguntarle a alguien por su pareja? ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo tiempo que no veo a Irina. No comparto con Irina. Qué buena pregunta. Y la veo. Yo no puedo asumir. No debo asumir. ¿Qué ha sido con su novio? Una persona. Pero tampoco debes asumir que terminaron. No le pregunte. Porque tú no sabes si anda con Jesús y se está enamorando. Y el novio tuyo, el barbujito. Y Jesús la empilla. Todo le ha pasado a Ana. Mira. Yo tengo un amigo que siempre tiene como un prototipo de mujer. O sea, siempre es blanca, pelo negro largo. Y yo no estoy muy atenta a los testaes. Una cena de San Valentín de La Peña, ¿verdad? Voy yo feliz. Era San Valentín. Y yo voy y saludo a la tipa. Que era nueva. Mi amor, cuánto tiempo sin verte en la abuela. Mi amor. Ay, me saluda la muchacha. Toda la noche pasaron. Claro, claro. Ella pensando. ¿Cómo se maneja eso, Prida? No, es que el lenguaje te va revelando. Una persona táctica y prudente, inteligente, ducha en el tema, te lleva a la respuesta. Por ejemplo, Enrique, ¿tú crees que tú y yo pudiéramos cenar el viernes 8, 8 y media de la noche? Sí, pero tú pagas. ¿Te paso a buscar a tu casa? No, yo te puedo pasar a buscar. Ahí hay un tema. Hay un bobo. ¿Por qué? Porque él me va a pasar a mí. Él no quiere que yo lo pase a buscar a él. Entonces, él no quiere que lo vean conmigo. Yo sigo preguntando. Pero, ¿hasta qué hora pudiéramos salir? ¿Tú crees que un 8 a 11, 8 a 11 y media? No, hasta la una, mamá. Un sitio público pudiéramos. Sí, sí, sí. ¿Te gusta bailar? Sí. Ese está soltero. Sí. Claro, pero si de una vez me barajan. Si de una vez me barajan. Mira, yo te paso a buscar. No, ese sitio tiene mucha luz. Vamos a un sitio más discreto. Que se yo, que se yo. Ese tipo tiene un compromiso. Recuerda que eres una figura pública. Pero una pregunta a propósito. Porque lo del hecho de la conversación, por todo lo que fluye, eso está muy bonito. Pero en este mundo rápido, de adulto. Que va volando. Que va volando. Que muchas veces uno no tiene tiempo ni para cenar. Dios mío. A veces el protocolo no es muy largo. El protocolo no tiene que ser largo. Tiene que ser inteligente. Por ejemplo, Correa hace una pregunta. ¿Cuánto debo de durar para yo preguntarte si tú tienes pareja? Si es en público, no me hagas esa pregunta. Porque te voy a aniquilar ahora. Si ya yo te di el permiso a beberme un café contigo. Discúlpame. Yo quiero hacerte una pregunta. Ven acá. Porque ya, ven acá. Tú sigues con el caballero aquel, el de la barba. O esa relación se terminó. Terminaron. Lo que tú no puedes hacer aquí en medio del mañanero. Como una copeta cargada. Tú decirle, pero ven acá. Hay embarazada que tú estás gordita. Dígalo, dígalo duro. Embarazado gordita. Y esa mujer que yo te vi a ti el viernes. ¿Esa es tu hija o tu novia? Eso no. Qué barbaridad. Pero es a ti que te están describiendo. Esa niña que yo vi de 22 años. ¿Esa es la hija más grande tuya? Esa es el cuel. ¿O era novia tuya? Entonces, realmente. Esas son preguntas que son totalmente desafinadas. Son preguntas que tú tienes que saber cuándo hacerlo. Pero ahora, si ya yo te di permiso a ti, Nahüero, para que tú y yo nos vayamos a un café un viernes. Yo a ti te abrí la puerta para que tú me hagas preguntas directas y en vivo porque somos dos adultos. Y no podemos ahorrar el tiempo del café. No. Vamos a que la gente tenga la oportunidad que lo esperan en su casa. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. ¿Y qué sucede cuando? Espérate. Mañanero, buen día. Mañanero. Mañanero, buen día. Hello. Dale. Qué tanto yo he aprendido con mi prima Prida Suero. Dios mío. Qué mujer tan. Wow. Cuánto ilustra. Su primer tema, me acuerdo, el primer día fue sal de esos grupos que te causan atraso, cosas negativas. Y mira, salí de un grupo ahí que tú estabas incluido. Pero está bien. No, ese no es el tema. El que se salió fui yo. El que se salió fui yo. Ese no es el tema. Desgraciado. Buen día. Buenos días, muchachones. Buenos días. Adelante. Me gustaría que usted hable un poquito también sobre la imprudencia en el trabajo. Ay, sí. Ay, sí. Excelente. Tú sabes que en el trabajo la gente como que no conoce límite. Tú no estás en el trabajo para ser amigos. Si surge una amistad, es algún plus. Es un plus. No, mi amor. No puedes transgredir las circunstancias ni los roles. Tu primera función es ser compañero de trabajo. Cuando tú quieres ser mi congeniality y caerle bien a todo el mundo, invitar a todo el mundo a tu casa, tú estás transgrediendo una línea. Ahora, si la amistad surge al margen de tu función como empleado y como colaborador, pues bienvenido sea, gloria a Dios. Pero tú no estás en el trabajo para tú ser amigo de nadie. Tú estás en el trabajo para tú ser el mejor empleado y para tú ser el mejor compañero. Pero entra la armonía ahí. Claro que entra la armonía. Pero eso no quiere decir que la primera semana del trabajo tú estés invitando a los tigres a una parrillada en la terraza de tu casa. Yo he visto que tú eres un hombre solvente. Tú estás limpio. Pérame medio millón de pesos. Hello. Medio millón. Dale. Excelente, Frida. La amo. Mire, dos cosas. Lo primero, señores, al saludar a una persona, principalmente a una dama, entiendo yo, si usted no tiene cosas positivas que aportar, ¿qué es eso de entrada? Tú y estás gordo, tú y estás flaco. Eso es terrible. Otra cosa, Frida, por favor, un mensaje a esos hombres cuando están conociendo a una pareja. Esa pregunta lacerante de por qué tú estás sola. Esa de darme la pregunta como que tú no encuentras la respuesta. ¿Qué yo puedo responder ahí? Además del boche. Muy fácil. Porque soy el diablo. No, no, no. Mira, Juan, ya, ya. A mí me vienen con esas preguntas poco tácticas a propósito del tema. Esas preguntas imprudentes siempre surgen en Navidad. Y en vueltas de un piropo, Prida. Entonces ya yo tengo un discurso elaborado. Yo le digo, tía, cuando usted quiera, vámonos ahí al concesionario de los Lamborghini y de los Ferrari a ver cuánto se venden por mes. Y cuando usted quiera, después vamos donde venden los Corolla. ¿Cuánto Corolla usted entiende que se venden por mes? ¿Y cuánto Lamborghini y Ferrari se venden en un mes? Ah, sí, tiene razón. Entonces, ese es el problema. Yo no estoy, yo no estoy para ventas rápidas. ¿Usted es Lamborghini? Ah, no, definitivamente. Y cuidado. Prida, Prida. Y cuidado con Aston Martin. Ahí está. Entonces, en el 11. Y a eso, en el 11. Hazme favore. Esa plata eléctrica. Si tú quieres saber por qué hay mujeres valiosas, por qué hay conmigo, igual que yo, mujeres valiosas que estamos solas. Tú un día te pasas por el concesionario de los Ferrari y tú le preguntas al vendedor, ¿cuántos Ferrari tú venden en un mes? Ya, tú la neutralizaste. Entonces, cuando te vengas con esa tía, pero mejor vamos a hablar del libro que publiqué. Vamos a hablar del trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque usted nada más habla de pareja. Sí, Prida, pues tiene que entrar en una autoferia o algo. No. Muchas gracias, Prida. Muchas gracias, Prida. ¿Cómo la gente se comunica contigo, Prida? En mis redes sociales, Prida Suero, la única Prida que empieza con una P y termina con H. O si no, al 829-880-2758. ¿Qué tipo de servicio podemos encontrar a tu lado? Coaching, consultoría, capacitación, talleres, conferencias, todo lo que sea para optimizar tanto tu empresa como tu persona. Gracias, Prida. Pueden contar conmigo. Muy dura, Prida. Siempre óptima. Te visitamos, Prida. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita, El Mañanero TV.